Bueno, hola Spikes, primero gracias por aceptar la entrevista Nada de nada, más de nada Y primera pregunta, ¿cómo empezaste en YouTube? A ver, ¿cómo empecé en YouTube? Bueno, esto es un poco complejo porque se podría decir que mi canal ha tenido varias etapas Que, bueno, se las voy a ir escribiendo un poco rápido La primera fue pues, los primeros videos que me lo, principalmente me hice el canal porque Yo empecé a jugar Cubecraft y en esa época había muchos hackers, ¿no? Entonces yo que, cada vez mis amigos, pues los hackers que me encontraba y como volaban y así Así que, cada que me encontraba un hacker sacaba un clip y lo subía a YouTube y ya se lo enseñaba a mis amigos Y pues, no sé, de repente me dieron ganas de subir videos y pues esta vez ya los hice públicos Y esa empezaría pues ya la segunda etapa, ¿no? Que, la verdad, no le iba, no le iba bien al canal pero tampoco mal, o sea, jugaba survival y para hacer un canal de survival le iba bien Pero un día decidí subir una textura y le fue súper bien Entonces me, subí un par de texturas y luego lo abandoné por el canal por, pues no sé, me daba pereza Y luego simplemente conocí a Grig y empecé a jugar ahí y a subir videos Y ya ¿Cómo descubriste Infinity? ¿Cómo? ¿Cómo descubriste Infinity? Infinity lo descubrí porque un amigo mío, que se llamaba Pepito el Pelón Me lo enseñó porque, pues bueno, en esa época era como seguramente la segunda semana de Infinity o algo así Y, pues Grig casualmente estaba cerrado, ¿no? No sé si era un ee o otro, si había pasado Pero, pues estaba cerrado y Pepito me dijo, vamos a jugar este servidor Y, pues, así lo conocí ¿Cómo entraste en el staff? En el staff, pues bueno, como muchos sabrán, yo antes, este, tenía un servidor con Poker que se llamaba Neptune Pero, pues básicamente, este, Poker lo abandonó Y, pues, dije, oye, oye, probablemente si fuera por decisión mía propia O, bueno, si ya me quedo solo con el servidor, pues lo voy a cerrar Y como yo sé que a mucha gente le gusta jugar a HSBF Pues decidí hacer una especie de alianza con Alex y Darling Y les comenté que, pues eso, que podría llevar la gente de mi servidor hacia Infinity Porque, pues, bueno, yo sé que Alex y Darling son muy confiables O sea, Infinity es un servidor bueno, que no se va a terminar Por eso pensaba yo, pues bueno, voy a, voy a A toda esa gente que juega a Neptune, la voy a llevar a Infinity Y, pues, ya hay que jugar bien tranquilos Y, pues, ahí fue cuando me dieron COUNER ¿Qué opinás del crecimiento que estuvo teniendo Infinity estos últimos días? Bueno, pues, yo creo que ha sido de lo mejor O sea, literalmente de lo mejor que ha pasado Porque, pues, no sé, un servidor que hace, yo qué sé Tres meses o cuatro meses Era un servidor que no pasaba de los 50 usuarios, 60 a lo mucho Este, ahorita tiene, por ejemplo, estoy adentro Tiene 68 en HCF Cuando yo vi, hoy tenía 144 conectados Hoy llegamos a 211 en el South Llegamos a 200 Entonces, pues, yo diría que Lo que yo he vivido en Infinity, o sea, esta parte, pues Ha sido de lo que ha estado creciendo Porque yo llegué todavía cuando, como staff Cuando tenía, pues, yo qué sé, una media de 55 Y, no sé, o sea, es bonito ver cómo crece, la verdad Es muy bonito ¿Sos amigo de algún staff aparte de Darlen y Alex? ¿Vale? Bueno, pues, yo creo que Todos los staff nos deberíamos llevar bien Y, obviamente, pues, tengo favoritismo en eso de la amistad Pero, pues, yo diría que El que mejor me cae Ojalá que ningún otro staff se sienta ofendido Pero yo creo que El que mejor me cae es Kevin Porque, pues, no sé Es muy alivianado, digamos Y, pues, simplemente me cae muy bien O sea, si alguna vez han visto nuestras pláticas ahí Verán cómo lo insulta o cómo él me insulta Pero, o sea, lo hacemos en broma Y, pues, me cae súper bien ¿Cómo es el día a día de ser cada una? Tipo, ¿cuánto le dedicas al día? ¿Desde cuándo te metes? Esto puede variar Mira, por ejemplo, un día normal Como un... Bueno, estos dos días no han sido muy normales Por obvias razones No sé si sabes lo que pasó Pero... Sí, sí Pero, supongamos, un día normal De este mes, pues, no he tenido clases Porque es vacaciones Entonces, me levanto O, bueno, me despierto Alrededor de las 8 o 9 Prendiendo la computadora Y lo primero que hago es Normalmente encender Discord O abrir Discord Y checar los tickets Entonces, supongamos De 8 a... Yo qué sé 11 de la mañana Que es a la hora que desayuno Estoy revisando tickets Luego de esa hora Sigo revisando tickets Pero... Como que ya no les hago tanto caso Y... Yo qué sé A las 2 como Entonces, ya de ahí No me conecto Hasta la tarde Que hago directo Y... Pues, son las 5 horas diarias A ver A mí lo que me parece Muy buena idea Que vos hiciste Que para mí tendría que hacer Alex Paul También Sería lo de hacer directos Las horas que juega A parte de ellos Es que... Es muy bueno eso Porque se crea contenido O sea Porque, bueno No sé No quiero sonar Así como Sabes Creído Pero, por ejemplo Alex Paul y yo Somos las que más Tienen suscriptores Y las que más vistas tienen En Infinity Entonces O sea No somos partners En nada Obviamente Somos Tenemos el cálculo de eso Pero Lo que me refiero Es que Si yo veo que tengo Este... Un mayor público Que los demás Pues quiero hacer llegar A más gente Infinity Entonces, pues por eso Dije Oye Si me puedo beneficiar Yo Y beneficio a Infinity Subiendo directos O, bueno Más bien Haciendo directos Todos los días Pues bueno O sea Lo voy a hacer Y creo También creo eso Que Alex Paul Debería hacerlo Aunque es que Él sí Está mucho más Ocupado que yo Pero pues puede que En algún momento Sí lo haga ¿Vos opinas Que en algún futuro Puede llegar a haber Alguna paz Con Greg? Uy Bueno Probablemente Esto sonará feo Pero yo creo que La verdad es que no Digo De nuestra parte Pues no No sé A mí no me gusta Criticar Greek Porque pues Inicié en Greek ¿Sabes? Alex Paul También inició en Greek Y todo eso No me gusta tanto Este hecho de pelear O de ser enemigos Pero Eso Algo que obviamente Tiene que ser Porque Pues más que nada Por la gente O sea Son dos servidores Los dos más grandes De HCF En español Con Vitalcore Entonces pues Yo creo que no La verdad O sea La rivalidad se acaba Hasta que alguno De los dos servidores Se va a acabar Seguramente Lastimosamente Va a ser así Yo me acuerdo Que cuando empecé Jugando Por decirlo Empecé Primero En mundos Pero creados Tipo aprendí a programar Con los bloques de comando Un HCF Re vivido Y después Cuando salió Sin HCF Empecé a jugar Y después de ahí Creo que había salido Vital O no me acuerdo Cuál más había salido Después de ahí Cuando volví Después de dos años Había salido Greek Y Hace Bastante tiempo Tipo Hace bastantes meses Tampoco muchos Pero hace bastantes meses Me enteré de De Infinity Y me puse a jugar acá Pues que bueno Que te viniste Para acá Porque pues No sé Digo Acá somos menos Tóxicos Que en otros servidores Digo No quiero echar Gen Ni como que somos Los mejores Pero sí He visto menos Tóxicos Acá Y no sé Creo que acá Se jugaba más a gusto La verdad A mí lo que me pasó En Greek Que Ya sabrán Haber enterado Algunos Es que Fui staff Durante un tiempo Yo fui staff Y después de un rato Tipo unos días Me querían ya Sacar del staff Y no tenían pruebas Entonces lo que hicieron Dijeron que reiniciaron Los staff Que habían reiniciado Los staff Pero estaban todos Los staff Excepto yo O sea Me re Tralearon De una forma épica Eso Eso de demoter Staff La verdad Es que yo creo Que a nadie Le gusta Demoter staff En especial Si te caen bien Pero pues O sea Si ves que un staff No sé Si no quieres Que alguien Sea staff No sé Si sabes a lo que Me refiero Pues simplemente Dilo En vez de Mentir Sí, sí Yo prefería eso Pero bueno Por todo lo demás Me parece Un gran ser real Igual Lo único Que ahora mismo No me gusta Infinity Es El lag de las perlas Pero todo lo demás Me encanta Pero el lag de las perlas Ok Esto sonará gracioso Pero Todos los bugs Que hay eso De caerte al mundo O sea De caerte al mundo Si esto O del timeout Y todo eso Se iban a arreglar Ayer creo Sí, sí, sí Ayer o anterior Pero justo Pues el developer Que lo iba a hacer Pues bueno Hizo Pues no radio Básicamente Entonces pues Pues ya no se solucionó Pero se van a solucionar Se van a solucionar No se preocupen Todo ese lag Y todo el timeout Y todo Yo sé que enoja Pero con el tiempo Con el tiempo Listo Y otra cosa Que te quería decir De último Pero ya Fuera de la entrevista Me encantó mucho El cool pack Es muy buen pack Que te espera Ah pues Pues gracias Pero no sé Por qué piensan Que es mío No importa Pero yo lo vi de vos Así que Ah pues Sí, sí O sea Está muy bueno Está muy bueno Me gusta De hecho Yo lo conseguí De otro De otro youtuber Se llama Xripper Antes era partner De Infinity Pero pues bueno No lo dejó Y pues Yo lo conseguí ahí Y sí Está buena Lo estoy usando De hecho ahorita Yo estaba jugando Con el pack De texturas Oasis Y No lo conozco Me puse ese Y me subió 10 FPS Es que es muy bonito Y O sea Es Full FPS A mí me recontra Sonaba De java No sé Por qué Ah sí Es que en java Hay muchos Como este estilo Sí Y en pedrox Son medio difíciles De conseguir así Sí, sí Bueno Esa fue toda la entrevista No sé Gracias Por Por participar No pues gracias a ti Por invitarme No sé Muy buenos videos Subís Ay gracias Y gracias a los que están viendo esto también Quiero decir que los 50 subs Seguramente sortee algo O me compre algo Para mejorar el setup Y cómo se escucha Y eso lograría ganar En los 50 subs Gente Tampoco falta mucho Dentro de poco va a ser Y Y espero que lo alcancemos pronto Y Ahora lo que voy a hacer En mis videos Fue A los primeros que comenté Los voy a poner en el próximo video Así que eso Saludos